Con estas barandas y estos senderos peatonales se lleva a cabo la construcción del puente de Pozo 7 de los avances que ha tenido esta obra. Por supuesto, dialogamos con el edil de la Comunidad Cielo de Distrito, precisamente frente a los retrasos y lo que ha llevado esta construcción. En estos momentos nos hemos visto bastante afectados con los retrasos que ha habido en esta obra del puente de Pozo 7. Más que todo, 850 familias que vivimos ahí en el barrio La Bendición de Dios por el tema de los retrasos. Pero ya, bueno, gracias a Dios, el señor alcalde pues da un parte de tranquilidad, donde dice que ya esta obra se está culminando, sí, una obra que fue para cinco meses y demoró más de año y pico por el tema de la pandemia y todo eso, bueno, se entiende. Pero nosotros, la comunidad, exigimos o le decimos al alcalde que monte el proyecto del puente o el bosculber que se va a hacer en la vía de Chicó, el puente este que vemos aquí, porque nosotros esperábamos que con la construcción del puente de Pozo 7 mitigara un poco el impacto de la inundación, sí, en este sector, en este asentamiento humano. Y es que precisamente el equipo periodístico dialogó con la comunidad para saber acerca de lo que piensan sobre el avance de esta obra. Cuando inicialmente vinieron a socializar, dijeron que eran siete meses. Ya creo que el otro mes cumple dos años, más o menos. Y pues ahorita, pues la movilidad, todo el tiempo se ha visto afectada, porque toda esta gente aquí de las verdureras esas, los días que ellos traen las verduras, eso siempre se forman trancones ahí, en las tardes, en las noches, siempre hay por cuestiones de movilidad. Ahorita que hicieron aquí la vía alterna a la bendición de Dios, dejaron aquí el respiradero del caño ese y los olores, siempre afectan pues aquí a este lado de la comunidad a los comerciantes. Ustedes mírenlos ahí cómo están, los de ahí de las motos tienen prácticamente dos años que no pueden trabajar. Que lo terminen por muy pronto, rápido, entreguen esa vida, porque nosotros la necesitamos para transportar los materiales, y pues ya, ya es justo que entreguen eso, que necesitamos la vía, ya. Se espera que en poco tiempo este puente sea entregado hacia la comunidad, pero algunos habitantes aseguran que quedarán algunas secuelas alrededor de este puente. Informo Carlos Cuadrado, para Enlace de Noticias, sigan ustedes con más información en estudio.